Leandra está levantando la mano acá, Leandra Ámbar Con ella, con ella, pasa Rapidito, la vas a noquear Vos sosorra Vaya, Ámbar, digan Ámbar pues Ámbar, Ámbar, Ámbar No Ámbar, vaya No seas turbia, vaya, apurate Préstale una calzoneta a Ámbar Mira, a este gringa, le vas a dar rápido Un madrazo Ámbar, Vosic, fuiste la campeona el año pasado Y una calzón No te lo van a bajar Ámbar, no, prestele un chor a Ámbar Un chor para Ámbar Vaya, necesito otra mujer pues Leandra Diluba, diluba Plumita, saliste Necesitamos otra mujer, Cristela No Otra mujer ¿Quién?